... ... ... ... ... ... ... Allá, está en finita, creo que va a cargar. Allá, está haciendo... Dicen que entran a la pieza. No creo yo, si no está, no sabrá dónde aguantecito. No, porque se van a seis horas. Pero dicen que va a entrar al barrio de la zona 3. Entra a cementerio y se va para el barrio... Sí, sí, por allá.